Las empresas de medicina prepaga y las obras sociales deberán contemplar un subsidio de 215 pesos para que aquellas personas que tienen la enfermedad celíaca puedan comprar sus alimentos. La ley celíaca celebró la resolución del Instituto Nacional de Alimentos que insta a las obras sociales y las prepagas a cubrir la compra de harina libre de gluten por un monto de 215 pesos mensuales, pero advirtió que esa cobertura es insuficiente porque debería incluir a toda la dieta. Esta resolución determina un monto de 215 pesos, pero nuevamente es confuso porque dice que se refiere a premezclas y harinas libres de gluten. Lo que nosotros pedíamos es que este cálculo se hiciera en base a una dieta total y no solamente a las harinas y premezclas porque eso no satisface la cobertura en tanto no me dan el producto elaborado, simplemente la herramienta base, digamos, la harina para hacer posterior el producto, pero que por la dificultad para la confección, no satisface lo que tiene que ver exactamente con la cobertura, digamos, con la dieta libre de gluten. Además, la resolución 407 de este año deja en libertad de acción a las prepagas y obras sociales sobre cómo efectivizar la devolución de los 215 pesos. Porque quizás una obra social, una prepaga, entienda que con la sola presentación de un ticket, digamos, de que diga productos para celíacos es suficiente. Ahora, si requieren contraentrega porque no se sabe de un ticket en donde se especifique harinas y premezclas, ahí el derecho está efectivamente cercionado. Entonces, una vez más, es confusa y es incierta. Esos son los dos términos. En nuestro país, según los datos oficiales, 500.000 personas son celíacas, pero por cada diagnosticado hay 7 que no saben qué padecen la enfermedad. Culturalmente, es un desafío a enfrentar porque la alimentación es el único tratamiento disponible para quienes no toleran el gluten. Si sabemos socialmente qué le podemos compartir al otro, si los alimentos están identificados, si yo sé qué es lo que puedo comer y si de alguna forma puedo acceder a esos alimentos, es de simple resolución. Por eso estamos luchando desde el principio con el Grupo Promotor, digamos, para satisfacer cada una de estas instancias que no fueron pedidas caprichosamente.